El viernes 5 de mayo se realizaron revisiones médicas correspondientes a los niños que acuden a la institución. Nos encontramos en el centro de día y hoy tuvimos la grata visita del equipo de salud de la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio en esta oportunidad para hacer controles morfológicos a los niños. Tenemos la visita de Matías Rubiera, nuevo pediatra aquí en nuestra comunidad, y de Juli, que siempre nos acompaña con el equipo odontológico. En esta oportunidad, aparte de hacer estos controles, han detectado algunas derivaciones oftalmológicas y traumatológicas en los niños. Casi todos han visto hoy, algunos están en este momento en la escuela, pero bueno, una útil actividad para saber en su totalidad al niño qué control nos hace falta realizar, aparte del que hacemos diariamente nosotros con María Rosa. Así que muy contentas y le damos la bienvenida al doctor, a este equipo de salud, que trabajamos arduamente en conjunto y en armonía. Y bueno, esperemos que te sirva también la participación aquí en el centro de día. Gracias por la recibida, la verdad se sintió muy cómodo. Bueno, muy felicitarlos por la labor que hacen acá. La verdad en el centro de día se ve que le ponen mucho amor y mucha garra con las niñas. Así que bueno, los felicito por eso. Bueno, más que nada, para comentar un poco esto, lo que es, queremos hacer pesquisa de lo que es algunas alteraciones que, lo que es la parte visual, oftalmológica, como traumatológica y cardiológica. En la parte de si se escucha algún soplo, alguna alteración cardíaca. Es más que nada de prevención de lo que es problemas de salud. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a tratar de hacer y sumar acá a Maipú. Y bueno, vamos a estar a trabajar codo a codo con el centro de día y con los demás CAPS de acá del municipio. Así que bueno, muchísimas gracias por la recibida y bueno, esperemos sumar y ayudarlo en lo que se pueda. Yo soy Juliana Armendariz, soy odontóloga y estoy trabajando en el programa de médicos comunitarios. Y en este caso lo que hicimos hoy con Matías fue, en mi caso, el control odontológico, detectar caries y derivarlas, bueno, al CAPS Vanelli, que ya van a recibir su atención. Y también todo lo que es maloclusiones, derivarlos al hospital Boscini. Bueno, hoy la enfermera hizo control de peso, talla, el control odontológico y él toda la parte del control pediátrico. Sí, nos estuvo acompañando como siempre Gladys Calderón, que está a cargo de los CAPS barriales y equipo administrativo. Y también hoy nos hemos dedicado a hacer reuniones con el equipo del centro de día, el equipo del servicio social, de taller de juegos, los profesionales que trabajan tanto en psicología como terapistas ocupacional, que una vez por mes se reúnen con el equipo de trabajo. Bueno, queremos agradecer la presencia de Juliana y del doctor, el nuevo doctor pediatra, que va a estar acá en la zona de Maipú, Las Armas, Santo Domingo. Quiero agradecer, porque es una buena obra de que tengamos nuevos especialistas, unas nuevas oportunidades para Maipú. Muchas gracias.